La persona ahora está bravo, dice que yo era de tiempo. La persona ahora está bravo, dice que yo era de tiempo. La persona ahora está bravo, dice que yo era de tiempo. La persona ahora está bravo, dice que yo era de tiempo. Sin embargo, la dirección actual del partido prescribió que se hiciera una asamblea de delegados. Esas asambleas de delegados son creo que 2150 que están habilitados para votar ese día. Bueno, en ese sentido, hay que ajustarse ya a lo que decidieron. El señor va a ser el 26 de enero de este año, del año que viene. Entonces, a partir de ahí, cuando Amable sea presidente del partido, vamos a comenzar entonces a organizar el partido a nivel nacional, elegir los directorios municipales, los directorios provinciales, de toda la agrafía nacional, para escogerlos en condiciones de escoger después de esos candidatos. Para escoger esos candidatos del partido, que tienen que ser, estas elecciones vienen unidas el mismo día. Se va a elegir el presidente, vicepresidente, y también se va a elegir en otra boleta a los legisladores, senadores y diputados, y en otra boleta a los municipales, cínicos y los regidores, o el alcalde, como le llaman ahora. A Goyito, a Goyito, a Goyito, a los que me cedieron al uso de la palabra, me identifico con usted, decía Rodríguez Pimentel, y Plácio de Domingo, para tratar, entre todos, de rescatar el partido de los comunistas nacionales. No tengo por qué vender, porque ustedes me conocen, conocen mi defecto, conocen mis virtudes, agradezco a Echeo Domínguez, que estaba a comer anoche, y me dijo que iba a comer. Y muchos de ustedes están en equipo, que parte de la dirección del partido, entre los que se encuentran el secretario general, Plácio de Domingo, Máximo Castro, y entre otros dirigentes, que sentimos ser reformistas, sentimos ser balagueristas, en mi caso particular, del corazón. Hicimos el esfuerzo para que muchos de ustedes participaran, como decía, teniendo la esperanza, que la democracia de la República Dominicana, porque cuando llegan a la excluencia de los candidatos, la mesa concreta, la municipal, la directiva del partido, por prebendas, lamentablemente, elegimos equivocados. Yo he sido partícipe, y he sido corresponsable, de la dirección actual del partido. Y voy a asumir mi cuota de responsabilidad, pero, ¿qué vamos a hacer? No es mi estilo querer llegar a la presidencia del partido, tratando de tratar a nadie. Eso es mi estilo, ni mi forma de ser. Cuando me buscaron para que yo aceptara ser uno de los, hasta ahora el único que aparece públicamente aspirando a la presidencia del partido, habrá en algunos soterrados, eso es normal, pero van a salir a la luz pública, porque mientras más aspirantes hayamos, pues mucho mejor, más movimiento se moviliza el partido. Como en mi caso particular, a mí no me gusta que nadie me regale nada, no me gusta quedarme en descargo, pero a mí me gusta la competencia. O sondeo es que siempre le he dado la unidad, la unidad y la humildad, nadie gana el solo. Para que él lo hacía, definitivamente si queremos rescatar o no, rescatar el partido. Ya lo conocemos todos, ¿qué yo pienso hacer, qué pensamos hacer con la elección del partido? Bueno, primero respetar la fase del partido. Yo estaría ganado el partido. Yo llegué a estar presidiendo el Senado de los clientes. Pero para mí no falta respeto. Yo voy a ir a una provincia.